Hola Juli, hablo solamente para confirmar lo del martes Ahí estaré, sabes que, tengo muchas ganas de verte Bye Bueno Hola Gaby Por supuesto Ok, ahí estaré Te quiero El Internacional Mariachi Pedregal Tengo dos amores hoy Y voy a decidir por qué Na, na, la amo a la otra, la quiero por igual Con Juli me fui al cine, me la pasé súper bien Me dio un abrazo, le di un beso, me dijo cuando nos iremos a casar Hoy estoy perdido por su amor Si no existiera la otra, qué feliz estoy A una la quiero, a la otra la amo A una la extraño, a la otra la busco por igual Tengo dos amores hoy Y voy a decidir por qué Y voy a decidir por qué Na, na, la amo a la otra, la quiero por igual Gaby es muy linda Ella me fue a bailar Bailamos juntos, abrazaditos Con un besito me perdía Por su amor Hoy estoy perdido por su amor Si no existiera la otra, qué feliz estoy A una la quiero, a la otra la amo A una la extraño, a la otra la busco por igual Hoy estoy perdido por su amor Hoy estoy perdido por su amor Si no existiera la otra, qué feliz estoy A una la quiero, a la otra la amo A una la extraño, a la otra la busco por igual A una la extraño, a la otra la amistad A una la extraño, a la otra la amistad A una extraño, a la otra la amistad